Vamos a continuar con los temas La producción norteña, 5 años señores Agradeciendo infinitamente a Dios Por la oportunidad de llegar hasta esta fecha Se llama, se llama la música norteña Compadre, dice Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de banques gordas Que sienten perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Si al jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Si hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Si al jugar yo he perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar